El jabón se exportó a todo el mundo En las últimas semanas hemos producido menos y menos jabones, aunque en las últimas semanas los pedidos han aumentado y esperamos que lo sigan haciendo en el futuro. El negocio familiar es una de las pocas empresas fabricantes de jabón en Suiza y su director espera que dure el boom. Este hombre realiza pruebas con jabón líquido en la empresa Betroc de Clotten, que también exporta a todo el mundo. Últimamente la empresa está desbordada por los encargos de escuelas, hospitales y edificios públicos. En menos de dos meses han producido la misma cantidad de jabón que hubieran hecho en un año. Hemos aumentado la producción, trabajamos 24 horas al día. Existe algún retraso con las entregas, ya que en las seis semanas pasadas intentamos producir la misma cantidad de jabón que podríamos repartir en un año, y la demanda es constante y elevada. Farmacias y comercios también sufren el aumento de la demanda de jabón, en todas sus formas, colores y consistencias.